Música Las flores ya no llegan, el problema se acabó Lo que un día fue amor, en amargura se juzgó Ella quiere regresar, el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres de ella Ya no puede, deberé las cosas igual Porque en un mar de olvido, todo ya queda Ya no se hará, lúa perdida, su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años, ya él se olvidó De el amor que prometió cuando la conoció Entra la habitación y en la cama el labio Toda su cuerpo frío, la tristeza y el perdón Las flores ya llegaron, el poema empezó Sobre una tumba fría, el lloro azul y el olor Que solo quiere besar, el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres de ella Para poder revivir los placeres de ella Que en el mar de olvido, todo ya queda Y la luz a la perdida, su color azul Las estrellas miran, la luna la abraza Y una que yo Las estrellas miran, la luna la abraza Y una que yo Mga Mga